Los chinos están experimentando con genes en un intento de crear supersoldados que puedan sobrevivir a una explosión nuclear. Un equipo de científicos médicos militares en China afirma haber insertado un gen microscópicamente lento en células madre embrionarias humanas, aumentando en gran medida la resistencia de las células a la radiación. Según ellos, el éxito de este experimento sin precedentes podría conducir a la creación de soldados superresistentes que podrían sobrevivir a una explosión nuclear. El tardígrado, también conocido como tardígrado, es un animal de 8 patas de menos de un milímetro y es la criatura más duradera de la Tierra. Durante años de pruebas científicas, sobrevivió a menos 200 grados o más de una hora en agua hirviendo. El equipo chino encontró una manera de insertar este gen en el ADN humano utilizando CRISPR barra diagonal CAS9, una herramienta de edición de genes que ahora está disponible en la mayoría de los biolaboratorios. Según un equipo dirigido por el profesor Yu Wen del Laboratorio de Biotecnología de Radiación de la Academia de Ciencias Militares de Beijing, en su experimento de laboratorio, casi el 90% de las células embrionarias humanas portadoras del gen lento sobrevivieron a la exposición a una dosis letal de rayos X. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.